Este 63,4%, un 68% son impuestos nacionales no coparticipables. Gran parte de derechos de exportación, pero también en impuestos a los créditos y débitos bancarios. Después, otro 27% son impuestos nacionales que se coparticipan con las provincias, entonces de eso una parte se lo queda en acción y otra parte se lo reparte a las provincias, ahí principalmente es el impuesto a las ganancias. Y después, un 4,7% de impuestos provinciales, donde tenemos, por ejemplo, el inmobiliario rural, ingresos brutos, impuestos a los sellos. Hay algunas provincias, por ejemplo, en el caso de Córdoba, que no tiene ingresos brutos, o en el caso de Santa Fe, que no tiene ingresos brutos. Y después tenemos impuestos municipales con solamente un 0,6% en el promedio nacional, ¿por qué? Porque muchas provincias no tienen impuestos municipales, solamente lo tienen la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, con lo que son las tasas viales municipales. David, esto da cuenta de que la Argentina requiere de un cambio en la estructura impositiva para fomentar a la producción, y que está pensada en definitiva en función de los intereses del Estado o de la política, ¿no? Sí, gran parte de la política impositiva tributaria del país persigue más un fin fiscalista, de la voracidad fiscal de recaudar, más que un fin de promoción de la actividad privada, de la inversión, de la producción. Entonces, eso es lo que termina sucediendo en distintas áreas de la economía. Lo que vemos en la agricultura en particular, que es lo que mide este indicador, es un relativo estancamiento de la producción a lo largo del tiempo, que al compararlo con muchos de nuestros competidores, y especialmente con Brasil, se ve mucho la diferencia de cómo nuestra producción se queda relativamente estancada, o creciendo a un ritmo muy bajo, versus, por ejemplo, la producción de Brasil, que también, bueno, obviamente tiene otros casos. Pero claramente esta presión tributaria tan alta genera un desincentivo a producir, por un lado, y por otro lado también la discusión del lado fiscal del desarrollo del territorio de este sentido, porque si el 68% de los impuestos que paga un hectárea agrícola son impuestos nacionales que no se reparten en las provincias, y por lo tanto no se reparten de manera automática a los pueblos y ciudades del interior, también está esta discusión de cómo, lograr desarrollo en el interior del país con esta estructura tributaria.